... Tiene la palabra la diputada Astrid Humen. Presidente, esta ley es un paso más en política inclusiva que el Gobierno Nacional inició con el relevamiento de barrios populares en el año 2016 y que quedó plasmado como punto de partida en el Renavap. Ante la dimensión del problema, nuestro Presidente Mauricio Macri decidió otorgarle un lugar central en la agenda pública. Son 4.228 barrios populares, señor Presidente, en todo el país, de los cuales 333 están radicados en mi provincia, en la provincia de Santa Fe. Viven 3.500.000 personas, agrupadas en 800.000 familias, en situación de absoluta precariedad habitacional y jurídica. Sin acceso a los más elementales servicios públicos, aguas corrientes, cloacas, energía eléctrica, gas natural, todos servicios de primera necesidad. Son asentamientos de ocupación irregular, la mayoría de las veces con alto nivel de hacinamiento, con trazo irregular, verdaderos laberintos que impiden el acceso a los no residentes, incluso a las ambulancias, a los policías, a los medios de transporte urbanos, a los bomberos. Constituyen una grieta en la trama urbana y social de las ciudades que los segregan y estigmaticen. Por eso celebro la decisión política de integrar urbanística y socialmente. Señor Presidente, este proyecto necesita del esfuerzo de todos. No tiene ni debe tener signo partidario, porque la organización catastral e integración de los barrios populares trasciende a un mandato de gobierno. Aquí hablamos de ponernos la camiseta de nuestro país, de la inclusión, de la unión de los argentinos, de la dignidad del ser humano. Felizmente, así lo demostró el debate en comisiones, que gracias al consenso, posibilitó la incorporación de iniciativas de distintos bloques legislativos, logrando enriquecer el proyecto original. Se le encomienda al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el programa de integración urbana para determinar en conjunto con cada una de las jurisdicciones locales el plan de obras de infraestructura necesaria para cumplir los objetivos de la ley. Sabemos que no será suficiente el otorgar una escritura a sus ocupantes para terminar con el flagelo de vivir en la marginación. Además, habrá que mejorar sus viviendas, dotarlos de infraestructura de servicios urbanos básicos, realizar apertura de calles y pavimentación, garantizar la accesibilidad del transporte público, mejorar la iluminación, realizar obras de saneamiento ambiental. Por último, señor Presidente, entre los cuantiosos datos que surgieron del relevamiento, la mayoría de ellos negativos a raíz de la vulnerabilidad social de sus habitantes, quiero destacar uno por su importancia y por la esperanza que encierra. El 64% de los hogares censados en barrios populares de Santa Fe están a cargo de mujeres. La mayoría trabajadoras no formalizadas... Diputada, tiene que ir cerrando. Abuelas, termino, señor Presidente. Abuelas abnegadas que diariamente salen a ganar el sustento familiar. Sea entonces, señor Presidente, mi voto positivo para este proyecto, para que se haga realidad la letra de nuestra Constitución Nacional cuando dice que el Estado otorgará el acceso a una vivienda digna. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.